Esta es la rima asonante y la rima consonante. La rima asonante es la que no suena, la que no suena. Por ejemplo, esta tarde... Profesor, profesor, ¿me podrías decir una palabra que rime con un hipote? Es para la clase de Francis. No suena, es una rima asonante. El mundo es de... Y todo es de...